Cinco años en prisión estará un hombre de apellido Chacón según sentencia número 828-2023 del Tribunal Penal de Pérez Celedón por el delito de robo agravado. Por este caso, ya un hombre de apellidos Ríos fue sentenciado a siete años de prisión por el delito de robo agravado según la sentencia del Tribunal de Fragancia de Pérez Celedón. El hecho se dio el 6 de junio de 2023 en horas de la noche, cuando los hombres con la intención de sustraer bienes ajenos se presentaron a bordo de una motocicleta a una pizzería propiedad de un hombre de apellidos y baja ubicada en San Isidro de El General. Aparentemente, el imputado de apellido Ríos ingresó de manera violenta al local comercial portando un arma de juego, amenazando a las personas que se encontraban en el sitio y apuntarlas con dicha arma. Luego abordó a la cajera y de inmediato le arrebató el teléfono celular. La amenazó y sustrajo de la caja registradora el dinero en efectivo. Presuntamente, Ríos se dirigió a la mesa donde estaba una ofendida, la cual estaba con su pareja y sus tres hijos menores de edad. Luego apuntó con el arma a pocos centímetros del pecho de la hija menor de nueve años de edad de la agraviada, al mismo tiempo que les gritó que les entregaran los teléfonos celulares. En apariencia, una vez con los objetos sustraídos en su poder, el imputado salió del local comercial donde lo estaba esperando Chacón y ambos se retiraron del lugar.